hola que tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo que es el orospo para el signo de cáncer para lo que sería la primera quince en el mes de junio o igual con este primer vídeo pues llegar a conectar con el mensaje este vídeo tiene que ver con las energías del trabajo y del dinero en esta quince año en este periodo ok vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas con respecto a esta energía que es lo que puedes estar viviendo y sobre todo y qué consejo te dan mira a ver cáncer tienes la carta del diablo la carta del diablo no es mala como tal de hecho cuando se habla de dinero de trabajo y tiene muy 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 fuerte si te fijas que hay una persona tratando de comenzar te de una oferta o dándote dinero pero ojo y me habla mucho de relaciones no hablamos relaciones con respecto a los negocios a sociedades siento que algo como que vas a tener la capacidad de decidir qué tipo de como en que inviertes porque me están diciendo algo como relacionado a un negocio a un negocio una inversión y pero siento que no es viable porque tiene la carta del diablo o sea primero que nada tienes que asegurar que ese proyecto que es inversión que ese negocio esté sustentado legalmente ok segundo y el tipo de persona que te lo está diciendo que si es una persona confiable es una persona con estabilidad económica y sobre todo de ese tipo de personas que te dicen es que invierte tanto dinero y vas a ganar tanto y esa persona no sabe que tenga dinero entonces es más como un truco para quererte convencer y que tú pierdas tu dinero o sea ten mucho cuidado en donde vayas a invertir ten mucho cuidado con los créditos ten mucho cuidado con la parte básicamente no inviertes en nada en este momento porque eso es un poquito riesgoso porque tiene la carta o sea comienzas con la carta del diablo si viene dinero a tu vida pero te puedes meter en problemas sobre todo legales ok me habla mucho de que estás como tratando de decidir una opción aquí lo que pasa es que mira tienes el 2 de copas no son las relaciones relaciones con las amistades relaciones con la familia relaciones con el trabajo relaciones con con personas con socios por ejemplo con personas con dinero ok pero al final te vas solo o sola yendo por otro camino totalmente diferente aquí estás en un parque y acá estás en una playa o sea totalmente diferentes y aquí te veo solo o sola y aquí estás como acompañado con alguien más o sea ten mucho cuidado con los fraudes cáncer ok por otro lado te veo como dejando atrás un camino donde tú ya no eres feliz donde ha habido mucha manipulación puede que estés cerrando situaciones o ciclos con una pareja una expareja más bien como un divorcio una pelea una situación que termina en pelea o en discusión que ya no quieres saber nada de esta persona y que estás quizás peleando por esa parte económica que te corresponda da igual si eres hombre o mujer ok porque es como una relación que ya está muerta o sea que ya no va a revivir que ni aunque vayas a mil terapias ni aunque hagas brujería o lo que quieras no va a revivir ese amor ok o sea ya definitivamente aquellos que estaban como con una pareja incluso con una sociedad ojo donde les traicionaron donde les mintieron donde les hicieron daño ya no se va a arreglar ok y es mejor lo que te están diciendo aquí es mejor cerrar poner punto final cerrar puede que estés cerrando un negocio ojo pero también como que estás buscando aires de nuevos cambios ok una nueva energía estás buscando una renovación también pasa con las relaciones de socios pasa con las relaciones de sobre todo de trabajo puede ser que sientas que ya no puedes crecer y es necesario dejar ese trabajo o sea tú a lo mejor necesitas más dinero o más que dinero porque así que aquí te están ofreciendo dinero o sea no siento que vaya por el lado del dinero siento más bien que va por el lado de la comodidad del ambiente de trabajo puede ser algunos van a estar dejando su trabajo por la cuestión de que no se sienten a gusto en ese medio que no se sienten a gusto en ese trabajo en esa área con esos compañeros de trabajo con esos jefes etc y están buscando como nuevas nuevas sociedades usadas lo siento como esas personas que tienen una oferta de trabajo y esa oferta de trabajo es muchísimo mejor que el trabajo actual la agarran firma contrato y luego van a renunciar no sé si me explico ok así siento esta energía se tienen como ese camino ese nuevo camino dicen esto me conviene más esto es más favorable para mí esta es una energía renovada energía nueva me permite fluir estoy fluyendo y lo del pasado se acabó aunque me ofrezcan más dinero en mi trabajo actual y no vale la pena ese ese más dinero por sacrificar mi estabilidad mental mi estabilidad emocional aquí lo que te dice la carta del diablo mucho cuidado también con los contratos lee muy bien la letra chiquitas mucho cuidado con los préstamos con los créditos de preferencia no prestes ni pides dinero en esta quincena o con estas viendo el vídeo porque sí como que puede haber hay una situación de fraude de intereses muy altos o alguna cuestión ahí donde te quieran engañar ok porque sí como que se te va a dormir me están diciendo como que se te va a dormir y es como decir se te va a dormir la intuición por así decirlo y pueden llegar a hacer que algún fraude o algún engaño que después terminas pagando caro ok vienen nuevos caminos sí o sí me están diciendo si un trabajo se terminó si un área se terminó si hubo un cambio en tu vida no te preocupes van a venir cosas muy positivas me están diciendo que van a venir situaciones más favorables sobre todo como donde vas a empezar a fluir mejor y vas a tener mejores relaciones a nivel de estabilidad a nivel de trabajo a nivel de dinero ok permítete fluir a donde tú quieres ir a donde tu intuición te está llevando o a donde la inteligencia te está llevando porque te dice esto ya no te conviene es momento de dejarlo y es momento de seguir adelante con con algo nuevo ok sí o sí es como la renovación de algo de una energía pero cerrando completamente un ciclo fuerte de tu pasado ok sí o sí lo vuelvo a repetir aunque te ofrezcan me están diciendo que te ofrezcan más dinero donde tú estás si tú no te sientes a gusto no como que no te van a convencer y te van a decir más bien tú vas a decidir moverte de ese lugar porque ya no había o sea ya no había crecimiento y no había una energía bonita ya no había un balance ya no había una estabilidad en ese trabajo y simplemente vas a decir sabes que gracias por todo me voy a explorar otra otro camino y lo vas a encontrar está ok nuevas relaciones nuevo trabajo para ti y sobre todo como empezar a fluir o sea te vas a sentir libre literal o sea libre de te vas a tener un gran peso de encima incluso aquellas personas que sienten como que perdieron el trabajo tuvieron que renunciar por algo se van a quitar un gran peso de encima porque no era realmente un trabajo que les estuviera aportando ya algo positivo ok les mantenía con muchas preocupaciones les mantenía con muchas situaciones a sobre todo muchas situaciones que les estaban enfermando ok a nivel mental o emocional y lo que les dicen es que siéntanse libres de explorar nuevos caminos de buscar nuevas opciones que van a llegar obviamente y sobre todo aquí hay aunque no sabrán o que sean como muy simples estos personajes tienen dinero porque porque están haciendo un viaje o sea van a tener el dinero para para hacer ese viaje si es necesario como tomarte unas vocaciones si tienes el dinero el tiempo y la energía y la posibilidad de hacerlo tómate unas pequeñas vocaciones quizás un fin de semana en la playa quizás una como para renovar tu energía me están diciendo ok si estás como trabajando esa renovación de energía me habla mucho de compartir momentos bonitos si tienes pareja y esta pareja es una gran pareja es una pareja que siempre te ha apoyado también ok me habla mucho de tener esas buenas relaciones buenas relaciones sanas ok que te apoyen en tu trabajo que te apoyen en la parte económica pero sobre todo es un momento como de decidir qué es lo que quieres hacia dónde quieres ir y sobre todo como tienes la oportunidad de comenzar a través no vienes de ceros ok no vienes a comenzar desde abajo ya traes una experiencia ya traes una historia ya traes muchas herramientas que conoces y te va a llegar esa oportunidad de un nuevo trabajo sí o sí me habla de algo diferente a tu vida puede ser un cambio de área puede ser un cambio de jefe incluso puede ser un cambio o la aplicación de alguna nueva técnica puede ser también nuevas relaciones con los clientes nuevas relaciones o el nacimiento también de un nuevo proyecto nuevo proyecto personal puede ser también pero sí sí o sí te vas a sentir muy libre de explorar nuevas cosas de aplicar nuevas técnicas de sobre todo de minis de iniciar en cierto nuevo negocio pero te vas a sentir en paz ok entonces algo va a cambiar en tu energía algo va a cambiar en tu ambiente obviamente y vas a renovarte completamente es una renovación que no tienes una idea estás como en un ciclo de renacimiento te puede dar un poquito de miedo ciertas energías que se están yendo ciertos ciclos que se están cerrando ciertos caminos que se están cerrando pero es como es por tu bien me están diciendo o sea no tengas miedo a experimentar esa energía porque son energías de obsoletas ya que ya no hay una un crecimiento en esas energías se tienen que ir y es necesario que tú aprendas a ser valiente y enfoque su energía enfoque es tu talento en esa renovación en esa renovación en ese nuevo trabajo en esas nuevas oportunidades y sobre todo me dicen que viene una en un camino con mucha suerte porque tienes el personaje aquí con lanzando como una moneda y como si le estuviera dejando la suerte pero sí siento que viene un golpe de suerte como que algo muy muy positivo en tu vida se va a presentar y una buena oportunidad que te ayude a hacer cambios favorables hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle a compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego vamos a ver Gracias.